El día de hoy amigos tenemos uno de los eventos más locos y es que resulta que el día de hoy tenemos el evento de ruleta de emotes Donde obviamente tenemos muchísimos emotes, tenemos emotes que la verdad están muy facheritos Pero lo más interesante de todo es que uno de esos emotes te podría salir muy baratito y lo mejor de todo que es asegurado Y no, 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 nada que de suerte, que de repente pues si te toca la suerte o no, de repente me voy a gastar 100 o 1000 diamantitos No, 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 nada de eso, sino que es un giro de ruleta donde todo vale emotes, es decir, todo está lleno de emotes Y obviamente te puede salir muy barato porque solamente te estaría costando 9 diamantes Despierta, despierta, no es real Bueno, casi gratis porque eso pues estaría muy barato, ¿no? Nah, no te lo creo Bueno, primeramente quiero enseñarles este evento amigos que se está bociendo muchísimo para abril Que sería pues en el evento de conejito de pascua o sería pues huevo de pascua y todo eso Donde obviamente aquí tenemos amigos el evento de Invita a Viejos Amigos Donde te estarían dando 50 fragmentos del cubo mágico Bueno, igualmente pues 50 fragmentos son casi la mitad de un cubo, ¿no? Sí, güey, no mames Oye, pues a ver, si llega este evento pues igualmente yo creo que ya todo el mundo tendría un cubo mágico gratis ¿Qué, qué, 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 qué dices? Pero seguramente yo sé que muchos de ustedes me van a decir de qué sirve que regalen otro cubo mágico Si lamentablemente la tienda que tenemos es un popó Oye, tranquilo viejo Bueno, igualmente tienen mucha razón amigos Lamentablemente la tienda que tenemos actualmente en la tienda del cubo mágico pues no sirve de nada Así que pues igualmente si regalan otro cubo mágico pues igualmente sería como que de adorno, ¿no? Es decir, sería para coleccionar, simplemente para tener uno más ahí y no usarlo Porque realmente pues yo sé que todos ya tienen las skins O seguramente pues habrá gente que no tenga pero serán las skins de mujeres y nada más, ¿no? No, ya no quiero, no quiero Oye, pues ahora que me doy cuenta amigos, pues no han actualizado para nada la tienda del cubo mágico Ni siquiera le han colocado, yo qué sé, una skin de arma o un emote que valga un cubo mágico No, nada de eso, simplemente pues han colocado cositas chafitas y pues nada más, ¿no? Eso no se hace y yo no me voy a quedar callada Oye, pues eso sí la verdad me decepcionó muchísimo No puede ser Bueno, igualmente pues el evento no estaría nada mal amigos Recuerde que son 50 fragmentos del cubo mágico Bueno, ¿a quién no le gustaría, no? Y aparte que el evento amigos es muy facilito Porque obviamente yo sé que todos saben el truco de invitar viejos amigos sin tener viejos amigos, ¿no? Así que pues este evento es como que si estuviera regalado Y ya luego tenemos amigos el nuevo mote o el nuevo giro de emotes Donde aquí tenemos un nuevo mote exclusivo que la verdad está muy interesante ¡No! Sí amigos, aquí como pueden ver tenemos un nuevo mote de arena que sería de una mesita O creo que pues estaría como que comiendo Donde aquí tenemos pues obviamente muchísimos más emotes También tenemos el emote del perrito Tenemos emote de bandera Tenemos emote de la silla Tenemos el de rompecorazones Y el de baile Bueno, este sería el emote nuevo amigos Donde obviamente se siente en una mesita Y se pone a comer todo rapidito Luego de ahí se llena Y hace como que su eructo Y pues... Oye, pues tampoco no es el gran emote que digamos, ¿no? Es decir, tampoco no es el mejor emote que te quedas así impresionado Si no tienes nada que poner No pongas nada, güey No mames Oye, pues para serles sinceros amigos Pues el emote está muy simple, ¿no? Pero ya luego de eso también tenemos el emote rompecorazones ¿Qué sería este emote donde simplemente te rompe el corazón Y te pones a llorar así lamentablemente? Bueno, es un emote que seguramente muchos de ustedes les gustaría que regrese Tenemos el emote de la silla del trono ¿Qué sería este emote que pues igualmente se queda congelado Así como que sentado esperando Como que para que acabe la partida y todo eso? Tenemos el emote de bailecito ¿Qué sería este emote de juego peligroso? Igualmente pues es un emote donde parece como que camina de zombie y nada más Tenemos el emote más tóxico de todos ¿Qué sería el emote de bandera? Que obviamente pues es uno de los emotes más tóxicos Porque con esto pues como que lanzan en las partidas Para que te toxiquen toda la partida, ¿no? Es decir, se loquean y colocan siempre el emote de bandera como para burlarse de ti La verdad, las cosas como son Bueno, obviamente también ya les había enseñado anteriormente Como conseguir el emote de bandera gratis De hecho pues hay muchísimos de ustedes que ya lo tienen gratis La versión 2.0 que sería la mejorada que tiene efecto Donde obviamente pues si te unes a un clan de nivel 6 Y pues tienes muchísimos puntitos guardados Aunque solamente te pide 300 que es muy facilito Simplemente hacer unas misiones y nada más Pues ya te vas a la tienda Vas a lo que sería pues el emote bandera de guerra Por 30 días que te lo dan si no me equivoco Bueno, simplemente lo compras y ya está Ahí tienes el emote bandera de guerra 2.0 Y con efecto totalmente gratis Joder, claro que sí Sí, sí, yo sé que ya muchos de ustedes saben De repente yo sé que muchos de ustedes ya lo tienen Pero hay muchísimas personas que todavía no saben Así que pues para aquellos que siempre me preguntan Cómo consigo el emote bandera gratis Pues obviamente solo hagan eso y pues ya lo tienen No simplemente es así y nada más Está bien Bueno, aquí también tenemos el emote del cachorrito ¿Qué sería este emote donde se pone a bailar con un perrito? Que es un emote que pues ya anteriormente había llegado Tenemos aquí más skin Tenemos cajita de armas Tenemos skin por 24 horas Que... Uy, ¿qué es esto, loco? Esto es una burla, ¿no? ¿Qué? Oye, pues esto la verdad me parece muy decepcionante Porque que le estén dando pues ropita por 24 horas No, pues mejor no regalen nada Porque esto pues es como un oro royal, ¿no? La verdad que eso sí está muy decepcionante ¡No me digas! Pero bueno amigos, como les dije al principio Lo más interesante se viene a continuación Porque ahora tenemos la ruleta de emotes Donde todo es puro emotes Y pues obviamente te puede salir con solo 9 diamantes ¡Ay, no puedo hacer esto, güey! No, pues ¿qué te digo que te puede salir? Realmente sí te sale un emote con 9 diamantes casi gratis Nah, no te lo creo Y es que chequen esta locura amigos míos Vean este evento que la verdad espero que algún día llegue a la tan De verdad yo sí espero que realmente llegue esto a la tan Porque sería una locura total Y es que aquí como pueden ver amigos Tenemos solamente puro emotes De hecho pues todos son emotes Nada aquí de armas Ni por días Ni nada de eso Todos son permanentes Donde aquí tenemos primeramente el emote El rey del balón Que sería del día bulla Que es un emote que pues a muchísimos de ustedes les gustará También tenemos el emote de sinfonía De gran director Que esto ya lo habían dado gratis Bueno, ya luego de eso tenemos el emote de risa Que es uno de los emotes más pedidos de toda la gente Y que pues obviamente muchos de ustedes me preguntan siempre ¿Cuándo lo van a regresar? Hasta yo quiero saber Pero no sé Bueno, aquí como pueden ver amigos Aquí lo tenemos disponible De hecho el emote de risa Es uno de los emotes que siempre espera la gente Que llegue en un evento Pero lamentablemente no llega También tenemos el emote del dab Amigos Que esto lo puedes conseguir gratis Actualmente en nuestra región Sí, esto lo puedes conseguir gratis y rapidito Donde simplemente si te vas a clasificatoria Y te vas pues a clasificatoria normal Aquí en las recompensas Puedes ver el emote del dab Que obviamente te lo dan gratis Y así de rapidito, ¿no? Es decir Solamente tienes que llegar a ese rango que te pide Y pues ya está Simplemente es eso Y ya no tienes que gastar diamantes Ni nada de eso ¿Ah? Ya luego de eso tenemos el emote de aplauso Que igualmente pues es un emote bastante simple Pero seguramente a muchos de ustedes le va a gustar Este emote creo que también lo puedes conseguir En dolo de escuadra Si no me equivoco En el rango Así por subir de rango y ya está Ya luego de eso tenemos el emote De lo que sería pues este bailecito Que igualmente está muy bonito Es un emote que pues... Bueno, es un emote simple, ¿no? ¡Qué pendejo! Ya luego tenemos el emote del shuffling, amigos Que igualmente pues esto había sido gratis En la cajita de elección Bueno, para aquellas personas Que pudieron conseguir la cajita de elección de emotes Pues seguramente ya lo tienen Tenemos el emote este de bailecito Que parece pues el bailecito del chavo del ocho Igualmente pues está muy bonito Tenemos el emote de ola Que sería uno de los peores emotes Pero pues... Es uno de los primeros emotes que costó oro, ¿no? Ya luego de eso tenemos el emote del tigrecito Donde se pone a hacer así como que karate Y sus cositas y todo eso Ya al final se da la manita Así como que de panas Y obviamente pues todo este evento Sería de puros emotes Como les digo Solamente tenemos dos emotes con efecto Luego el resto pues son emotes simples Pero igualmente pues imagínense, ¿no? Si llega esto a la tan con emotes que no tienen Pues obviamente esto sí les va a servir Porque pues miren Vamos a eliminar dos emotes Para que vean cuánto cuesta A ver, vamos a eliminarlo Vamos a confirmar que no nos sirven estos dos Vamos a ver El primer giro te estaría costando Nueve diamantes Peace Peace